Algunos sectores dijeron que esto era un comentario antisemita, pero vamos de una a hablar con Jorge Elbaum, ex presidente de la DAIA, para que nos dé en su visión. Buenas tardes, Jorge. Gracias por estar en Reperfilar. ¿Cuál es tu reacción frente a la muerte de Carlos Saúl Menem? Una primera aclaración imprescindible. Yo no fui presidente, fui un director ejecutivo de la DAIA hasta el año 2011. En segundo término, con respecto específicamente a la DAIA, llama mucho la atención esta expresión de la DAIA cuando esa institución, que no de ninguna manera es la representación de la comunidad judío argentina, sino de un sector de los judíos argentinos, llama la atención, insisto, que haga ese comentario, cuando, por ejemplo, en el juicio de encubrimiento reciente que tuvo su fallo en el 2019, protegió tanto a Menem, como a Anzorregui, como a Galeano, como a Mullen, a Barbaquia, a Beraja, que eran parte, obviamente, de un proceso de encubrimiento, cuya jefatura, indudable, fue de Carlos Saúl Menem. Pero Menem fue después de sobreseído, ¿no? Menem finalmente no quedó. Menem fue sobreseído en esa causa, no así el jefe, nada más ni nada menos, de lo que era la CIDE, que él, obviamente, había puesto que era Anzorregui, ¿no es cierto? En esa causa también fue comprometido quien había sido ministro de Interior Korach, e indudablemente es ya claro que la DAIA y el Menem mismo fueron absolutamente responsables del encubrimiento en la medida que pactaron y acordaron con el gobierno de Israel una línea de investigación cercenando, por ejemplo, la famosa llamada Pista Siria. Entonces, es llamativo un poco el rol de la DAIA ahora, y obviamente es condenable, indudablemente, el discurso judeofóbico de Jorge Lloma, que uno puede diferir, como yo, que difiero profundamente con la DAIA, pero no considero a sus integrantes, no creo que ellos no sean argentinos. Son argentinos como Lloma, como yo, como todos los intervistos. Ahora, Jorge, Menem terminó sin condena y lo sobreseyeron, ¿no? A las otras personas no, vos hablabas ahí, ¿no? Y también está el ex juez Galeano, que no mencionamos, por el encubrimiento. Ahora, ¿la justicia falló? ¿Tenemos que, entonces, aceptar lo que falló la justicia? ¿O Menem es claramente responsable de ese encubrimiento? No. Menem nos involucró a la Argentina en un conflicto a partir de la Guerra del Golfo que llevó directamente a la responsabilidad de ambos atentados de 1992 y 1994, primero. Y en segundo término, fue condenado, aunque la condena no fue firme por complicidades indudables de la justicia argentina, fue condenado por la explosión de Río Tercero, donde estaban las evidencias del contrabando de armas, que sí fue juzgado y con el cual sí fue condenado Menem, tanto a Ecuador como a los Balcanes. Es increíble que la justicia haya permitido que una persona que fue absolutamente responsable tiene condenas no confirmadas porque la Corte Suprema y Casación obviamente no dieron por firme estas dos condenas, tanto de la justicia, del tribunal, como de la Cámara respectiva. Bueno, siguió siendo senador increíblemente en el marco de la justicia desastrosa que tenemos. Jorge, te llevo al día de hoy para hacer un análisis. Yo recién contaba lo de Milagro Sala, que argumentando el law fair, dice que es perseguida política y que su condena firme, por ende, carece de legitimidad. Y nosotros acá estamos hablando de Menem, que tuvo condenas de primeras instancias, pero después los casos se extendieron tanto tiempo, que en algunos casos fue sobreseguido porque el caso no se trató en tiempo y forma, como en la condena por el contrabando de armas, o quizás sobreseguido en el caso de la AMIA, cuando vos planteás que él es claramente responsable. ¿Qué nos dice eso sobre nuestros jueces hoy? Si los acusamos de en el pasado haber sido cómplices de esto, hoy siguen siendo cómplices. Bueno, primero que la justicia no es algo homogéneo. Efectivamente, nosotros tenemos un problema en la Argentina con la justicia federal, de la cual el menemismo es el máximo responsable. Recordemos, por ejemplo, que Claudio Bonadio era el asistente de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. Recordemos, por ejemplo, que es Torneri el jefe de seguridad de Macri en Boca Juniors. Es decir, nosotros tenemos una justicia federal que es un fuero que ha sido obviamente articulado con servicio de inteligencia. Recordemos el caso Nisman también, ¿no? Articulado con servicio de inteligencia y con una lógica absolutamente desligada de los procesos judiciales reales. Es una lógica política de persecución de acuerdo a quien esté en el poder político. Entonces, lo que creo que hay en esta sociedad, se merece una reforma judicial que permita, de alguna manera, tener una justicia creíble. Si uno ve los resultados de las encuestas en la sociedad argentina acerca de cuánta credibilidad tiene la justicia en nuestro país, ve que tiene aproximadamente un 15-20% de legitimidad para los argentinos. Nos merecemos otra justicia y eso va más allá, obviamente, de casos particulares donde yo opino claramente de que hay, sin duda, presos políticos en Argentina. Y Jorge, te vuelvo a llevar al caso AMIA y lo que fue la embajada. Otro de los argumentos, otra de las tesis, tenía que ver con el plan Cóndor, ¿no? Y la venta de esa tecnología de misiles al Medio Oriente. ¿Esto te consta? ¿Tuvo también relación? No, es indudable. Hay documentos oficiales. Primero, principal, los acuerdos para la venta del Cóndor fueron hechos durante la época del Fonsín. Tanto del Cóndor como de uranio enriquecido mínimamente y algunos envíos se llevaron a cabo en la época del Fonsín. Ambos procesos fueron, cuando llegó Menem, discontinuados. En el caso del Cóndor específicamente, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la Argentina la discontinuidad de esa tecnología misilística de alto desarrollo que Menem le había comprometido a exportar a Libia, Irak, Siria e Irán. Cuando asume Menem, Estados Unidos le pide la discontinuidad del Cóndor. A partir de ese momento y luego de su participación en la guerra del Golfo, junto a Estados Unidos, una guerra obviamente que no tenía nada que ver que Argentina, en Medio Oriente, a partir de esos dos elementos se producen claramente los dos atentados en Argentina. Y Jorge, entonces, la tesis que llevó el fiscal Nisman, de que el atentado provenía por agentes de Hezbollah a nombre de Irán, ¿eso qué opinión te merece? La realidad es que el problema de la instrucción de la causa AMIA, en este caso que llevaron inicialmente, tres fiscales, que eran Mulen, Barbaquia y Nisman. Tres fiscales, los cuales quedó solamente Nisman. Es la misma, la causa que terminó en el encubrimiento. ¿Por qué fue así? Porque hubo un acuerdo político entre el gobierno de Menem y el gobierno de Israel de poner sin investigación un acusado, en este caso Hezbollah o Irán, sin investigación. Y esa es la causa por la cual se le pagó a Tejeldín 400 mil dólares en su momento para que diga que fue integrante de Hezbollah. Esa investigación, obviamente, quedó desechada justamente por la participación de la DAIA, del Menemismo y del gobierno de Israel en meterse a una investigación judicial, de la cual Nisman fue indudablemente cómplice hasta el último de sus días. Jorge, ¿tiene algo que ver la descendencia árabe de Menem en meterse en estas causas y entorpecer o es más un tema geopolítico o un tema de intereses personales? De ninguna manera, ni lo judío, ni lo musulmán, lo árabe es un idioma, hay árabes judíos, digo, ni lo musulmán, ni lo judío, ni lo católico tienen nada que ver con estos temas. Son temas absolutamente políticos y geopolíticos que lamentablemente algunos personajes decadentes como Jorge Yoma cuestiona o en todo caso falta el respeto de una identidad que no tiene nada que ver con estos conflictos. Esto es un conflicto geopolítico en el cual el Menemismo nos involucró en dos aspectos, traicionando sus compromisos de exportación de armas, participando de las guerras del Golfo y enviando por contrabando material bélico a lugares de conflicto, cosa que estaba prohibido por las Naciones Unidas. Por esos tres elementos, obviamente, tenemos los atentados y Río Tercero. Claro, bueno, Jorge, clarísimo, mucha profundidad, mucho análisis, muchas gracias, seguiremos en tema y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.